Vamos con los Estados Unidos porque ellos hoy registraron una de las cifras de muertos más alta. ¿Cuántas en las últimas 24 horas, Eti? Pues Giovanni Condoleza Rice, exsecretaria del Estado americano, dijo que China silenció a quienes intentaron dar alarma mundial acerca del COVID-19. Y a propósito de Estados Unidos, le cuento que en las últimas 24 horas el país ya registró más de 4.500 muertos. Un récord mundial de fallecimientos en un día a causa de coronavirus registró Estados Unidos con 4.500 muertes en 24 horas. Es casi el doble de los 2.569 registrados el miércoles. Con casi 34.000 muertes por COVID-19, Estados Unidos es el país del mundo con la mayor cantidad de víctimas mortales, seguido por Italia con más de 22.000, España con más de 19.000 y Francia con más de 17.000. El estado de Nueva York registró 630 nuevas muertes en 24 horas y las cifras de hospitalizaciones aún no disminuyen. Entonces, eso es de menos personas en el hospital, menos personas entubadas, pero aún hay 2.000 personas caminando por la puerta del hospital y si lo notan, se mantuvo en la misma proporción durante varias semanas. La exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, dice que no hay que permitir que China cambie el relato sobre lo que hizo con el COVID-19 y acusó al gobierno de Xi Jinping de encubrir el inicio de la pandemia y que además deben rendir cuentas a la comunidad internacional. No debería sorprendernos que cuando esto sucedió en Wuhan, ellos silenciaron a los pequeños sistemas que intentaron enviar una alarma. ¿Se imaginan ustedes que esas personas hubiesen sido silenciadas en Estados Unidos o en cualquier país, Alemania o Brasil? No alguien hubiese llevado a la prensa esa información y hubiese hecho saber que había un problema. Pero los chinos hicieron lo que hacen los autoritarismos, silenciaron a quienes estaban intentando enviar la alarma. Entretanto, China sigue en el ojo del huracán por cuenta del manejo al inicio de la pandemia y la información relacionada sobre la misma. En medio de las críticas y tras una revisión de cifras, anunciaron 1.300 muertos adicionales. Aseguran que no hubo ningún tipo de encubrimiento y que la cifra aumentó por cuenta de los pacientes que murieron en casa y que no fueron contabilizados en las cifras oficiales de fallecidos en los hospitales. En las primeras etapas de la epidemia, algunos hospitales no pudieron conectarse con el sistema de información de prevención y control de enfermedades de manera oportuna. Los hospitales estaban sobrecargados y el personal médico estaba ocupado tratando a los pacientes. Hubo algunos informes demorados, informes perdidos e informes falsos, pero nunca ha habido encubrimiento y tampoco permitiríamos un encubrimiento. Elevaron la cifra a un total de 4.632 muertes y 82.692 casos confirmados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!